Bueno chicas, hoy os voy a enseñar a hacer un eyeliner bien hecho Lo que yo utilizo siempre es pasta Hay eyeliners líquidos, hay eyeliners que se pueden hacer con sombra mojada Que ya hice un tutorial para crear con lo que quisierais Pero yo pienso que el negro es un básico que hay que tenerlo Yo utilizo este en pastilla Es muy fácil de utilizar y os va a quedar más perfecto Y aparte lo bueno que tienen los de pastillas es que son super fijos Se fijan y matifican al momento Entonces no te arriesgas, no os ha pasado nunca eso de que vais de fiesta Esa es la discoteca tal, la última hora sales Y tienes el eyeliner aquí y tienes el eyeliner aquí Entonces eso queda super feo Entonces vamos a explicar como hacer bien un eyeliner Y ya de paso os regalo este consejo Lo venden en todo tipo de perfumerías y es mucho más barato que el eyeliner líquido Así que por probar, si os va bien el eyeliner líquido Nada, seguid los pasos y ya está Vamos a ver como se utiliza Entonces lo que necesitaremos es el eyeliner, en mi caso Un poquito de agua Y luego vamos a utilizar un... Hay muchos pinceles para eyeliner, ¿vale? Este es un biselado, el que hace la V Luego tenéis... A ver que lo encuentre... Es que tengo muchos biselados Porque yo soy de biselados Hay biselados más pequeños ¿Veis? Luego hay de punta fina También para que os lo enseñe un poco Así Que son muy finos Y esto ya es a gusto del consumidor El que te vaya mejor, tú pruebas Y ya está No hay uno que sea mejor que otro ¿Vale? Yo voy a coger el grande Porque me quiero hacer un eyeliner que esté bien Y entonces lo primero que hago Es mojar el pincel con agua Nada, un pelín Y así, sin llegar, sin nada Lo aplico en mi pastilla de eyeliner Hasta crear una masa Que yo vea que esa masa No es muy acuosa Tampoco seca Y voy probándomelo en la palma Para ver si es la textura ¿Vale? Esa textura ya es ideal Porque no es acuosa Cinta Y no es suelta de agua Entonces ya puedo empezar ¿Cómo se hace el eyeliner? El eyeliner se empieza desde el centro Nos giramos al lágrima Y por último al final Casi a la última pestaña Y luego con el ojo abierto Sacaremos dirección Que queramos ¡Uy! Cuántos pasos Vamos a ver cómo se hace Entonces yo me cierro el ojo Y me marco Aquí en el centro Marco el centro Me voy al lágrima Perfecto Voy a coger un poquito más Me voy a ir hasta La última línea Tengo que recordaros Que a ver Un eyeliner bien hecho En teoría Empieza muy fino Y se va engrosando Yo os lo voy a hacer gordito Para que veáis bien Cómo se hace ¿Vale? Aquí utilizo la parte fina Y voy a engrosando Con el ojo abierto Se puede acabar de perfilar ¿Vale? Voy a coger un bastoncito Que se me ha ido para abajo Pero nada Los bastoncitos Solo los mejores Amigos nuestros Apareña ahora ¿Vale? Y entonces Yo ya me he hecho el eyeliner Lo que es Toda la parte Ahora Viene lo complicado Sacar la dirección ¿Cómo se saca la dirección? Yo miro al frente Y miro qué dirección Voy a querer Pero he llegado casi al final Entonces yo con el ojo abierto Digo Pues quiero una dirección normal Una cosa así Y me marco una raya De la dirección que quiero ¿Vale? Me he marcado la raya Entonces ahora Con el ojo cerrado Lo que vamos a hacer Es ir acabando el eyeliner Y aquí hacerle Y aquí hacerle El triángulo Con el ojo abierto Podemos acabar de De perfilarlo Que no quede ningún hueco Y ya tenemos Un eyeliner hecho ¿Veis? El triángulo que he hecho Vamos al otro ojo Voy a mover un poquito La cámara Porque creo que me vais a ver mejor Empezamos igual Todavía me queda pasta La aprovecho Estiramos Marcamos el centro Me voy Al lagrimal Voy a comenzar A engrosar un poco Esto Para que me queden iguales Si están de la misma tamaña Acabo de pulir ¿Veis este ojo? He hecho hasta aquí Ahora me voy a sacar La dirección Cojo otro poquito De eyeliner Mirando al frente Y Me saco La dirección Que quiero A ver Siempre que sea una dirección Igual que en el otro ¿Veis? La raya que me he hecho aquí Y si cierras Hay un hueco Pues ese hueco Es el que voy a rellenar Lo voy a rellenar Estiro el ojo Y lo relleno Haciendo un triángulo Voy a acabar de pulirlo Y me va a faltar tinta Al final ¿Y veis? Nos queda el eyeliner Perfecto Así que ya veis Y luego ya Ni se marca Ni nada Así que Esto es una opción Quien se le haya acabado El eyeliner Puede mirarlo Hay en marcas comerciales Totalmente Y os digo una cosa No porque sea mejor marca Va a funcionar mejor De eso que olvidaros De quitarlo de la cabeza ¿Vale? Espero que os haya gustado El tutorial Que os haya ayudado mucho Si tenéis cualquier duda O algo Me la hacéis saber Y yo os contesto ¿Vale? Muchas gracias por seguirme Y... Chau 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 Chau